en diferentes deportes. Vamos con la presentación de los 200 libres varones. Por carril 7, Joaquín Renzi, Argentina. Vamos, Argentina, está Joaquín Renzi, el nadador de Arroyo Seco. Por carril 2, Joaquín Vargas Gallo, Perú. Por carril 6, Santiago Corredor Zavala, Colombia. Por carril 3, Cristian Quintero Valero. Venezuela. Por carril 5, Lucas Peixoto, Brasil. Y por carril 4, Pablo Silva Vieira, Brasil. Perfecto, ya están los 8 nadadores presentados. Acá tenemos 8 nadadores porque no hay extra sudamericanos, así que todos los nadadores Brasil con 2 nadadores muy buenos, y Peixoto, pero está Quintero de Venezuela. Bueno, vamos a Argentina, vamos a ver a Joaquín Renzi debutar en esta prueba a nivel sudamericano absoluto, el más joven de todos los que están aquí participando. Lamentamos la falta y que no pudo estar Gabriel Morelli, nuestro mejor nadador en los últimos años. Fede Gravich. Perdón, Gabriel Morelli recién. Así es, Fede Gravich, el mejor representante argentino de toda esta última década en esta prueba, que pegó un salto para todos los argentinos. Mirá, Odesur 2010, hace 10 años hoy, Argentina solo dos medallas de oro, una de ellas, la de Federico Gravich, en los 200 metros libres, creo que fue en Medellín, 1.50, 1.51, en la altura. Así que una gran actuación y ha sido medallista panamericano en esta prueba, es un gran representante argentino que le mandamos un muy cálido saludo. Exactamente. Bueno, sobre el desarrollo de la carrera ya estamos, ahí podemos observar el liderazgo de la gorra típica de Brasil, está el nadador brasilero Silva Beira, adelante, no, no es Silva Beira, sino su compañero Espaisotto, alguien que vos remarcaste, un gran nadador técnicamente también, haciendo el giro, muy rápido la vuelta, algo que... Vamos a ver si se puede bajar el 1.50 en esta prueba, que lo han buscado. Bueno, pasó muy bien también Joaquín Renzi en la pelea, hay 54.7 el pase para el nadador argentino, que es muy fuerte realmente para él, pero bueno, quiere estar en la pelea, por lo menos en lo mejor que pueda ser, son nadadores estos, lógicamente, más veloces que Joaquín, Joaquín es un nadador que alterna con pruebas de fondo, y baja a correr esta carrera, vamos a ver en el cierre. En el cierre seguramente está adelante el venezolano, ahora Quintero, otro hombre de gran experiencia, pero por el 2, mirá Vargas, el peruano, mirá Vargas, el peruano, y el aliento de Perú, ahí vemos todas las camisetas, perdón, toda la ropa peruana en el aliento. Un cierre parejo entre 4 nadadores, cancha 2, 3, 4 y 5, Raúl. Perú por el centro, Venezuela con la gorra blanca, y Brasil en los andaribeles, en los carriles 4 y 5, qué difícil que es decir, Pilar, qué pasó ahí, qué viste vos, decinos cómo viste vos Pilar ahí el cierre, pero acá, mirá, impresionante, no podemos... Pensé que había ganado Brasil. Bueno, y ganó efectivamente Quintero, el venezolano que se estiró, y mirá, le ganó por nada, 3 centésimas. Primero Venezuela, segundo Brasil, tercero Brasil. Exactamente, en nada menos que 0-2, 0-2, dos décimas de diferencia para Venezuela-Brasil. Brasil este podio que se va para el norte de nuestro surcontinente, el cuarto lugar para el peruano que estuvo en la pelea. No se pudo romper el 1-50, Raúl. No pudieron bajar los 1-50, hay que decir que Federico Gravich en esta prueba para Argentina tiene 1-47, 21 o por ahí, 1-47 bajo como récord de nuestro país, ¿no? El venezolano Quinteros también es un nadador que tiene como referencia 1-47. La marca, recordamos que la marca B es 1-50, a 23 y la marca A para ingresar directamente a los Juegos Olímpicos hasta dos plazas por países, 1-47, 0-2. Bueno, Pilar, cuando vos nos digas, tenés ahí al ganador, si lo tenemos a Quintero. Bueno, una prueba muy, muy parejita el cierre. ¿Cómo se vio hoy desde el plano tuyo? Espectacular. Espectacular, pero me comí el amague porque los dos tocaron por abajo. Ah, sí, sí, sí. Y pensaste que era efectivamente Peisoto o Silva. Pero el venezolano logró allí el primer lugar. También es un nadador, lo conocemos, ¿no? De muchísima experiencia. Muchos juegos mundiales, ¿no? Es muy experimentado. 29 años. Ahí se está, creo que ahí se está acercando. Vamos a ver. Cuando vos nos digas, estamos con vos. Yo les aviso, ya está llegando, ¿eh? Bueno, ahí viene con su mascarilla. Bueno, ahí está Cristian Quinteiro. Creo que se va a colocar la ropa. Están siendo realmente muy amables todos los deportistas. Sabemos que es el momento de salida. Dale vos. Ya estamos con Cristian. Felicitaciones. Gracias. Muy durísima. Muy pareja. ¿Cómo se vive esta primera competencia post-pandemia? Perdón, ¿no puede repitar la pregunta? ¿Cómo se vive la competencia después de la pandemia? Pues bueno, es adaptándose a las nuevas reglas, siguiendo protocolos, asegurándose de mantenernos seguros y manteniendo seguros a los que nos rodean. Como digo, es un privilegio estar aquí y hay que cuidarlo. ¿Qué espera Cristian Pilar para este año? Un nadador que ha estado en tantos juegos, ¿no? ¿Qué estás esperando para el resto del año? ¿Tantos Juegos Olímpicos? ¿Estás buscando uno más? Otro ciclo olímpico lo veo muy difícil ya. Estoy en una dana que, bueno, es un mes ya complicado. Pero sin duda alguna, pues Tokio 2021, si Dios quiere. Y bueno, seguir preparándonos para ello. Bueno, ojalá se te dé. Y acá en el sudamericano, ¿qué te queda? Tengo unas competencias en Estados Unidos, los Pricks de Estados Unidos. Y bueno, estoy pensando en la posibilidad del clasificatorio de Puerto Rico. Todavía no lo tengo en mente. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Gracias, Pilar. Gracias, Quintero. Volvemos a ustedes, chicos. Bueno, ahí estábamos viendo...